Los avances que hemos observado hace unos momentos aquí en el Seguro Social son aparatos muy buenos, muy modernos. Encontramos pisos completos que están al nivel de hospitales de mucha, diríamos, solvencia profesional, que no están precisamente en Guerrero. Y eso sin duda nos da la posibilidad de creer que las instituciones están de pie y están firmes. Mi reconocimiento al delegado, al doctor Reyes Betacur Linares, que además de que es el delegado, es mi amigo de hace muchos años, tuve la oportunidad de ser su compañero en el ayuntamiento, él era el síndico, yo era el presidente municipal hace algunos años. Y me da mucho gusto encontrar al Seguro Social, pues sin duda con mejoramiento, con altura de miras, y eso me parece de lo más importante. Así que les agradezco mucho. Gobernador, sobre la situación de la Fiscalía y esta, pues que se ha dado a nivel nacional, creo que fue una de los que detuvo la Fiscalía. ¿Y cómo lo toma usted como caso de dar de cuenta a su gobierno, sea que está interdicho en esta situación? Yo lo que creo es que este es un asunto que lo deben juzgar quienes tienen la facultad de hacerlo, en este caso son los jueces. Soy el más interesado, por supuesto, esto les pido que lo registren. Soy el más interesado en que las cosas queden muy claras. Pero también soy el más interesado que se haga realmente justicia. Esto es, que los jueces revisen también en lo que sea posible escuchar mi llamado como gobernador. Yo no soy el jefe de los jueces. Los jueces no tienen jefe, tienen valores y principios que están basados, por supuesto, en el ánimo de hacer justicia. Y hacer justicia es darle, en los términos del padre del derecho europeano, a cada quien lo que le corresponde. Pero lo que yo tengo que decirles es que, como gobernador, soy el más interesado en que las cosas se hagan bien y que queden muy claras. Yo lo que creo es que también hay que escuchar la explicación que ha dado el fiscal a la... Tendo que ver. Lo dio a mediodía. Él tiene sus comentarios y explicaciones. Pero al final de cuentas, lo más importante es que el juez revise cada uno de los asuntos para que se haga lo que se tenga que hacer. Haga lo correcto. Gobernador. Sin embargo, hay acusaciones de tortura de parte... La madre dice que fue torturado el joven que fue detenido. Se tiene que revisar. Se tiene que revisar. Y soy el más interesado en que se cuiden todos. Especialmente también el respeto a los derechos humanos. Han ocurrido situaciones lamentables en el Estado. Incluye la administración del presidente, el de Peña Nieto, entra a mi hermano legislador. ¿La solicitud para la Guardia Nacional en Guerrero sería urgente para coadyuvar a las cuestiones de inseguridad? Miren, Guerrero siempre ha sido difícil. Quien piense que Guerrero vive cosas extraordinarias, creo que no conoce a Guerrero. Tenemos más problemas que hace dos meses. Sí, yo lo he reconocido. Pero yo creo que Guerrero tiene sus altibajos. Espero que pronto volvamos, diríamos, a que las cosas vuelvan a su estado normal. Tenemos conflictos en la sierra. Tenemos conflictos derivados de crímenes como el que se dieron allá en Taxco. No en la cabecera. A 30, 40 kilómetros en la colindancia con el Estado de México. Tenemos problemas que todavía, por supuesto, mantienen en gran indignación sucedidos en Acapulco. Todos, todos se atienden. No hay ninguno que no se atienda. Y no hay ninguno en el que no demos la cara. Esto me parece que es muy importante que el gobernador se los diga. No hay un gobierno ausente. No hay un gobierno lejano. Hay un gobierno que está pendiente de cada uno de los problemas. Y el gobernador está con el ánimo de ayudar, de atender y de respetar. Gobernador, ¿cómo tomas la situación de las cifras que dan casi al final de este gobierno que son los 100 mil muertos? ¿Donde Guerrero ocupa casi también o por varios meses que se tratan en los lugares? No, Guerrero no ha ocupado los primeros lugares desde que soy gobernador. Antes de que fuera gobernador, estaba en otros lugares. Hoy está en el tercer lugar y rayando llegar al cuarto lugar. Yo lo que creo es que el Estado ha tenido una contención en el número de delitos. Ha habido Estados que han crecido de manera extremadamente rápida y Guerrero ha contenido. Lo que pasa es que nos suceden delitos de alto impacto, salen mucho en los medios y entonces el nombre de Guerrero empieza a salir en reiteradas ocasiones en los medios, tanto nacionales como locales, por asuntos que efectivamente causan indignación. Y que yo lo comparto. Y que por supuesto soy el primer interesado en decir que ojalá nunca pasaran, pero si pasan hay que enfrentarlos. ¿Gobernador, hay confianza en la Fiscalía sobre todo con el caso de Taxco? ¿En la reunión que tuvo con Abarrete? Yo creo que en el caso de la Fiscalía hay que dejar que las cosas las haga quien las tiene que hacer. Porque si cada vez que la Fiscalía arregle un asunto va a vivir una lluvia de descalificaciones, pues entonces no va a haber quien busque encontrar responsables de los delitos. Ese es el primer asunto. Por eso insisto, yo no defiendo a nadie. Yo me coloco en el lado que lo resuelva quien lo tenga que resolver. No se deben resolver los problemas a través de las redes sociales, ni tampoco se deben resolver a través de las descalificaciones. Se deben de resolver a través de los juzgados, porque para eso están. Y lo que resuelven los juzgados nosotros lo vamos a respetar. Lo vamos, por supuesto, a valorar como un hecho de ánimo de justicia. Y ahí está el gobernador. El gobernador no está en otro lado. El gobernador ni protege ni promueve ninguna circunstancia que esté fuera de ley. El gobernador a lo que se dedica todos los días es a tratar de resolver problemas. ¿Dónde surcan? A veces en Taxco, a veces en Acapulco, a veces en la Tierra Caliente. Y ya ven ustedes que por donde quiera nos brinca la liebre a veces, ¿verdad? Muchas gracias, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias, gracias. Gracias, eres muy amable. Se habló en esto en la Ciudad de México. Yo creo que es un asunto, por supuesto, de la más alta importancia. Porque no es un asunto cualquiera. La conformación con la operación, lo reiterado de las acciones delincuenciales de este grupo que cometió el asesinato, por supuesto, requiere de toda la atención y de la ayuda de la federación. Muchísimas gracias. Gracias.